Hay muchos factores, pero lo principal es que ellos hicieron los goles y nosotros no, así que es algo determinante que igual todavía se les puede dar la vuelta porque tenemos otro partido. Julio, ¿cómo se lleva el trabajo del día a día, aún con la incertidumbre de no saber si arranca con el campeonato? Muy intenso, muy intenso. Trabajamos con la misma responsabilidad de que se juegue o no. Así que creo que si se llega a jugar estamos preparados y si no, igual trabajaremos para cuando toque. En cuanto a lo futbolístico, para el campeonato, para el debut, van a tener varios jugadores que no estuvieron en el partido de Copa. ¿Crees que eso puede ser un factor decisivo para tener otra imagen? Sí, es muy importante. Igual los que jugaron en Venezuela, como los que no estuvieron, son jugadores importantes para el equipo. Creo que más que todo un equipo, creo que el grupo se siente bien cuando estamos todos. Así igualmente como también hay gente lesionada que esperamos que se recupere porque también lo necesitamos. Y nada, creo que un grupo se consolida cuando estamos todos completos y cuando estamos con la cabeza al 100% de que necesitamos ganar. ¿Cómo entró hasta el grupo después de la derrota? No, estamos tranquilos, trabajando. Creo que ya dejamos eso atrás. Ya cambiamos el chip y estamos concentrados al 100% en el campeonato. Más allá de que la revancha se juega recién en tres meses, es muy abultado el resultado. ¿Cómo piensan revertirlo si ya tienen pensado o lo han hablado con el Vasco a esto? No, no hemos hablado de eso porque creo que lo primordial era el campeonato. Pero al igual que lo hicieron ellos. Ellos no hicieron tres goles en el primer tiempo y no hicieron más en el segundo. Así que nosotros tenemos que salir del primer tiempo concentrados a hacer los goles y no desesperarnos más que todo porque son 90 minutos que no puedes saber lo que pasa y se puede llegar a una clasificación en el último minuto. ¿Te tocó vivir algo similar en tu carrera esto de estar un mes, ya casi un mes y medio esperando que arranque el campeonato y por este tema dirigencial no comience? En todos los países, mayormente en Sudamérica a veces pasa esto de que se para por deudas o por problemas en las federaciones. Así que estamos todos ansiosos, queremos jugar, queremos campeonato, pero no, al igual que tenemos que trabajar para cuando se solucionen las cosas por el bien de los compañeros, por el bien de todos, porque a todos nos beneficia empezar bien.